Hola, me llamo Kyla. Me llamo Arianna. Y me llamo Hansen. Y vamos a describir la película En Busca de la Verdad, que es una película de boliasa y... Y aventura. Sí. Gracias. Primero, voy a describir los personajes. Roberto y Linda fue las estrellas de la cine. Nela fue la abuela de Roberto. Y un personaje ficcional fue Federico Zúñiga, que fue el abuelo de Roberto. El chico se llama Roberto. Es En Busca de la Verdad de su abuelo con su amiga Linda. En Busca de la Verdad fue una película buena, pero no me gusta El Fin, porque El Fin fue... estuvo muy aburrido. Pero me gusta la música en Busca de la Verdad. Y también me gustan los personajes, Roberto y Linda y Nela y Federico. Para mí, En Busca de la Verdad fue muy interesante y el cuento de En Busca de la Verdad no fue aburrido. Pero no me gusta El Fin también porque es un poco... fue un poco aburrido. Me gusta El Fin. Me gusta El Fin. Me gusta El Fin. Me gusta El Fin en Busca de la Verdad porque él es muy misterioso. El Fin. Me gusta El Fin. Me gusta El Fin. Me gusta El Fin. Me gusta El Fin en Busca de la Verdad. El Fin. Me gusta 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 El